¿Qué es la modificación de la ley de ministerios? Bueno, la modificación de la ley de ministerios tiene que ver con esta nueva etapa que inicia nuestro gobierno, con la modificación inclusive de muchos protagonistas. Entonces, en función de ello, se está readecuando una serie de dependencias que tiene cada uno de los ministerios, readecuando, digo, a las necesidades y al proyecto que se tiene desde el gobierno provincial. O sea que esto ha sido explicado sobreabundantemente, creo que en líneas generales ha habido algunas objeciones de forma. En líneas generales tengo entendido que va a ser aprobado por mayoría, así que no merece mayores comentarios. Tanto de Secretaría de Galicia y Técnica como de nuestra parte, explicamos cuáles eran los contenidos de esas transformaciones. Con respecto a lo segundo, que creo que es de una trascendencia realmente grande, que tiene que ver con la modificación del número de miembros que integran el Superior Tribunal, creo que viene a cubrir dos expectativas que son largamente ansiadas, debatidas, discutidas y solicitadas, que tienen que ver con, en primer lugar, la posibilidad de la representación de ambos géneros dentro del Superior Tribunal, un poco acorde y en línea con lo que viene sucediendo en los distintos estamentos, tanto en los distintos niveles del Estado, provincial, nacional y municipal, y en una segunda instancia también esta ampliación va a posibilitar las representaciones de todas las circunscripciones judiciales, con lo cual también en ese sentido viene a cubrir un aspecto que está debatido, creo yo, hace ya más de una década, ¿no es cierto? Tenemos entendido que con esta situación de cambio de ampliación a cinco miembros, con esta situación que se viene dando de llamado a concursos y exámenes para cubrir perentoriamente unas varias decenas de vacantes que existen en el Poder Judicial, con este ímpetu que le viene dando lo que ya es, de alguna manera, una nueva conducción, a pesar de que todavía, desde el punto de vista nominal, el presidente sigue perteneciendo a ese grupo de jueces que ya, digamos, no van a estar en el presente y el futuro de la realidad rionegrina, digo, esta nueva conducción vemos que con bastante ímpetu está encarando algunas situaciones que las vemos con mucho beneplácito, que ha tenido que ver con esclarecer respecto de algunos privilegios que había en los distintos métodos de pago y cobro dentro del Poder Judicial, si ahora esto se agrega, que finalmente se puedan cubrir las vacantes y se pueda ampliar este tribunal, vamos a ver realmente con satisfacción una modificación que la pensamos en función del Superior Tribunal que tiene que regir las próximas décadas de nuestra provincia, ¿no? En primer lugar, la idoneidad es el tema central que tiene que estar y va a ser tenida en cuenta en el momento que se haga la elección por parte de quienes deban hacerlo. La ley habla de que se procure la representación de todas las circunscripciones, no lo explica como una obligación, porque justamente si lo explicitaría como una obligación ahí sí estaría poniendo en un lugar prioritario con respecto a lo que pudiesen ser las capacidades. Con respecto a la cuestión presupuestaria, entra dentro del presupuesto del año que viene, por lo tanto no se puede hablar de imprevisión presupuestaria porque esto va a ser considerado en el presupuesto 2013. Y con respecto a las vacantes, ya lo he dicho, estaban en pleno proceso de cobertura de todas estas vacantes, así que creo que las objeciones que se realizaron fueron respondidas. Con respecto a otra, que no es el momento, hay para quienes nunca es el momento y lo expresan de esa manera, es decir, los momentos generalmente se fijan desde quienes tienen el poder y la responsabilidad de gobierno, ¿no es cierto? Se tratan de fijar de esa manera. Todos tienen derecho a expresar su opinión, pero bueno, si es por algunos, el momento no sería nunca, ¿no? Muy gentil. Gracias.